¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es importante, gente, que tengan todas las copias Vamos a fusionarlos por $7,500 Que se me hace muy barato Dice, ¿Estás seguro de que bla 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 bla? Y ya Y listo, ahora tenemos Un caracol shiny ¿Dónde está mi caracol, güey? Aquí está, perdón Ok, es que el shiny no me aparece Aquí está, gente, caracol shiny 3.75 Y ese es uno normal Que serían 2.5 Está bastante bien Literalmente te aumento un multiplicador De 1.25, ahí no lo ven Está bastante bien Recuerda, gente, que cuando lo equipas ¿Sí? Podrás notar que está brillante Si puedes ver este resplandor Y este resplandor que no tiene Sí, me falta resplandor 0, pero pues Está en proceso Entonces, gente Vas a poder entrenar más rápido Vas a ganar más estadísticas Más fácil Ya teniendo unas mascotas shiny Y ya no vas a tener La alimentaria lleno de estas chingaderas Que pues, la verdad Entonces, gente Ahora vamos a hablar Sobre el jefe El nuevo enemigo Que nos aparece en el juego Y vamos a darle información Al respecto de todo lo que se sabe Al respecto de este men Bueno, gente Estamos en el spawn Aquí donde está Chakra ¿Sí? En el edificio central Y vamos a ir hacia la parte de atrás Al área de construcción En este lugar que está por aquí Miren Y vamos a encontrar A este gigante Mameitor ¿Sí? Aquí no sé por qué me aparece desnudo Póngase ropa Entonces El rollo Es que nos va a aparecer este men Este men grandote Que está aquí Y antes de que empiecen Con sus cosas Tienen que entender Que cómo funciona este jefe Yo ya lo huanchoteo Porque tengo billones Billones En fuerza Yo mato casi cualquier cosa De un golpe Y por cualquier cosa Me refiero a NPCs Hay uno que es un jugador Que sí me aguanta golpes ¿Ok? Bien Entonces ¿Cómo se pelea contra este jefe? Principalmente tienes que saber Que tiene dos poderes Tiene la implosión Y tiene el nuevo superpoder Que es pisotón de fuerza O algo así Que pues Como se podrán dar cuenta El men Solo tiene ataques De rango Moderado ¿Sí? El enemigo Golpea alrededor de él Por lo cual Es muy fácil matarlo Si no tienes tanta fuerza Pero sí lo puedes ir Desgastando poco a poco Para esto Se recomienda a gente Utilizar la R Que es este ataque Y con este ataque Haces varios golpes Con consecutivos No importa que no tengas Tanta fuerza Como para guanchotearlo Pero lo puedes ir matando De poco a poco Asegúrate que sean un servidor Que no tenga tanta gente O que no haya gente Que te esté molestando Lo que tienes que hacer Es molestar al jefe Dispararle O pegarle con lo que sea Y traértelo Hacia estos edificios Que está aquí Entonces El monstruo Se va a quedar en esta área Si se va a quedar en esta área Pegado Intentando a otra parte Mientras tú lo matas Desde este lado Con la R Como se harán cuenta Tienes bastante rango Él no te va a tener a rango Y estarlo matando de lejos Poco a poquito Va a hacer que pues Te lo chingues El jefe no puede abandonar El área donde se encuentra Que es toda esta parte de aquí Que es todas las calles Toda esta parte de aquí Un poco de esta parte Yo ya me la intenté llevar Gente no sé No te lo puedes llevar Te lo llevas a ciertas partes Nomás Llegando a esta área Hay como una barrera Para él Que no lo deja irse Se empieza a atorar Ya lo intenté yo No se crean Entonces Lo puedes matar a larga distancia Con la R Gente Es recomendable para la gente Que no lo puede matar tan fácil Da 125 mil Por kill Si O sea Te lo vas a farmear Sabroso Pero sabroso Si Con él vas a poder conseguir Huevitos rápido O sea Mascotas Vas a poder aumentar Las estadísticas Bastante rápido Yo no lo Yo no lo muestro Mis estadísticas Porque La verdad Es algo que yo me reservo Derecho de admisión Son mis estadísticas Que les importa Entonces Ya que sabes Cómo matarlo Y pues que tiene El nuevo superpoder De pisotón Si Es una nueva habilidad Que apareció Aquí en la lista De habilidades Que está aquí Que no ha sido Revelada La forma La forma de obtenerlo Pero es porque Gente Es un placeholder Que significa Que no está dentro Del juego No No está dentro Del juego Gente Solamente El enemigo Lo tiene ahí Ya se intentó Farmear Ya se intentaron Recibir los golpes Varias veces Cubrirse Matarlo de diferentes Maneras Y no lo dropea Si Básicamente Es una habilidad Que solamente Por el momento Ok Lo vuelvo a repetir Solamente La tiene el jefe De que se trata Esta habilidad Bueno Como yo no lo puedo Golpear Sin que el men Bueno Vamos a ver Si lo puedo Creo que fallé Fallé por un centímetro No puede ser Bueno Voy a ver Si lo puedo golpear Espero que no se muera Espero Es que creo que Es el ataque más Es el ataque más Simple que hay A ver Ay como tiene cooldown Pero bueno El punto gente Es que su habilidad Es que pisa El suelo Tres veces Se pone color naranja Obviamente Me imagino Que nosotros Nos veremos azules Porque todos Los ataques Siempre son azules A ver Pues Nope Ni se inmuta Pero bueno Entonces gente Información sobre el jefe No tiene knockback Que significa Que no lo puedes empujar Las habilidades Que empujan A otros enemigos Como la V En el caso De la explosión G Que es esta Tampoco Lo van a empujar Si el vato Le va a valer Y va a seguir caminando O sea Es uno de los enemigos Es el único enemigo De hecho Es uno El único enemigo Que no tiene knockback Si le pegas Con un ataque fuerte No lo vas a hacer Para atrás El va a seguir avanzando Me gusta que tenga Esa mecánica Porque sientes Que te está persiguiendo Pero Pierde el chiste Cuando sabes Que lo puedes Acercar a un edificio En construcción Y lo puedes matar De lejitos O sea Así es la estrategia Para farmeártelo Aprovecha el dinero Que te da Para aumentar estadísticas O comprar huecoitos Dependiendo lo que tú Quieras Pero así gente Entonces También Metieron algunos cambios Unos enemigos Pegan menos Unos enemigos Pegan más Algunos se buguean menos Habían muchos enemigos Que aparecían bajo el piso Habían enemigos Que cuando los mataban Se bugueaban Y no desaparecían Que aparecían con la barra gris Y los intentaban matar Pero no los podían matar Pero pues ya Se solucionaron Esos pequeños bugsitos Metieron a este men Metieron al sistema De los Chinese Y un poquito de pues Error de bug fixing Ok Entonces Por el momento gente Les recomiendo Que se vengan a farmear Este men Porque probablemente Lo vayan a nerfear Probablemente Le bajen el dinero O no sé Algo Y cuando salga La nueva habilidad especial Del triple pisotón Pues lo vamos a Lo vamos a venir a A ver Si lo vamos a venir a ver Nomás que necesito Una toma de este Voy haciendo su ataque Nomás que no tengo Mi teléfono en este momento Pues bueno El men hace Un pisotón triple Vamos a ver si podemos Hacer que el wey Haga pisotón triple No Pues ya lo intenté Todos mis ataques Lo huanchotean Pero bueno Ahí ustedes Averigüenle Ok Entonces Esto es todo El resumen Rapidito Suculento Para todos Para toda la familia Recuerda gente Aprovechar bien El dinero Porque Si no lo huanchotean Pueden tardar Bastantito En matarlo Pero pues Deberían aprovechar El dinero Para aumentar Sus estadísticas Y matarlo Lo más rápido Si Entonces Eso ya es Por opinión personal Lo de Abrir huehuitos Pues ya depende De cada uno Pero pues si La cosa es que Pues tienes que Hacerte fuerte Para no batallar En este caso Acuérdense que yo lo huanchoteo De un golpe Es que pues Me da igual Pero así es como Yo lo jugaría Tengo una cuenta fake Pero la tengo En el teléfono Y pues no Lo estoy cargando Es que no tengo Modalidad para venir A pegarle Para que haga sus ataques especiales Pero pues Tampoco es que Tampoco es que tenga Mucho secreto Bueno gente Esto fue el Rayer Panda Y nos vemos cuando me venga De subir videos Saludos a todos Que me ves tú